Hola, soy el señor García de A.L.S.O.L.A. y bienvenidos a nuestra lista de videos sobre GIT, un software para poder presionar y mejorar tus herramientas de desarrollo de software. Vamos a empezar con una lista de videos para que ustedes puedan aprender desde lo más fundamental hasta lo más avanzado. Si tienen alguna duda que no les pongo en los videos, por favor, ponganlo en los comentarios de abajo. Si a usted le interesa aprender esta herramienta con un montón de más, denle a ese botón de suscribir ahora mismo para que no pierdan nuestros videos que vamos a publicar muy pronto. Cuando desarrollamos software, muchos problemas pueden ocasionar que nos sintamos mal, que nos ponemos tristes, que nos ponemos emo. Nuestro deseo es desarrollar, crear, no perder tiempo reescribiendo código. Quería que quitamos una coma y no encontramos la coma entre las 5.000 o 7.000 líneas en todo el código, ¿verdad? Voy a explicar de alguna forma que ustedes puedan utilizar esta herramienta genial para que ustedes puedan también evitar todo esto. Hablemos de algunos de los problemas que pueden pasar cuando tú desarrollas código. El primer problema que puedes tener, que me habían pasado, lo hice, todos los pecadores, es que cuando empezamos a crear códigos, creamos una carpeta para poder evitar que nos pierdan. Digamos, está 1, proyecto 2, proyecto final, proyecto final después de entrega. Podemos crear folders con el mismo código que tenía adentro, pero solo que tienen modificaciones o que vamos mejorando con el tiempo. Cuando trabajamos con amigos, lo que tengan amigos, bueno, lo que tengamos amigos, cuando enviamos el código a ellos y nos envía el código, no sabemos que modificó cada uno. Y cuando tenemos que crear un proyecto es MindPingWeb, a ti te elijo. Gracias. Y los demás no lo toman en cuenta. Y claro, cuando estamos desarrollando, nos toca explicar a nuestros amigos qué hicimos y por qué hicimos cada cosa. Y esperamos mucho tiempo, recordando incluso nosotros mismos por qué hemos hecho esa modificación en el código. Y lo clásico. Ayer funcionaba. Y es cierto, tu jefe, tu profesora, tu compañero no va a creerte esto, pero es cierto. Ayer funcionaba el código. Ayer todo estaba bien. Ayer lo probaste como mil veces y era feliz y fuiste dormido en la cama. Solo para darte cuenta que falló algo. ¿Pero qué falló? Mejoraste el código. El código nunca es un producto terminado. Jamás un código, sin importar qué lenguaje, según qué tan genial sea, va a ser perfecto. Siempre se va a poder mejorar. Siempre se va a poder matar una librería nueva. Siempre se va a poder mejorar el algoritmo. Siempre va a poder una mejora. Necesitamos algo que nos salve la vida porque es frustrante trabajar tanto tiempo para perder tiempo en cosas necesarias. Necesitamos algo que lleve el registro, que nos ayude a versionar y a llevar unos cambios de manera ordenada y estructurada para que traemos mejor. Alguien más tuvo este problema que es igual que nosotros. Linux Server. Si no conocen, alguien que creó una cosa llamada Linux. No, no creo Linux. Creó el núcleo de su operativo de Linux. Eso le haríamos para otro día. Pero lo que importa es que él tenía un código que empezó a compartir en internet. Y un montón de gente le mandó modificaciones o mejoras a su código. Para que no sepa, el núcleo de Linux es un código que más gente trabaja en el mundo. Ha empezado a usar un parche, usaban herramientas de terceros. Pero al final Torvald decidió con toda la comunidad crear una nueva herramienta que le ayudara a trabajar cooperativamente, que fuera rápida, que fuera redundante, que podíamos evitar un montón de problemas que él tenía. Y por eso creó Git. Git usado por un montón de compañías en el mundo. Incluso compañías que no puedo decir el nombre, que me cae mal. Google, Facebook, Twitter y entre otras compañías usan esta herramienta. Incluso pueden entrar a la página Git para ver su repositorio y código abierto. Incluso muchas compañías en Estados Unidos, cuando uno llega, quiero un trabajo. Y ellos dicen, ¿qué quieres? ¿Trabajo? ¿Aquí está mi currículo? No, no quiero su currículo. Quiero su código. Aquí está mi código. Aquí está mi hijo. Genial. Git puede hacer esto y puede ayudarnos con todos los problemas que tenemos. Sí, está genial. Aquí no creo. Pero ¿cómo solvente el problema? ¿Cómo nos ayuda a evitar? En resumen, nosotros como promedores empezamos a desarrollar nuestro código, sin importar en qué lenguaje o con qué id o con qué interfaz lo hagamos. Y en un momento determinado decimos, este código es funcional, me gusta, me gustaría guardarlo, me gustaría que este código fuera confirmado o commit. Si no, yo commit, confirmo qué hice. Hice esto, esto y esto. Voy a escribir un pequeño párrafo de texto donde yo explique para mí y para mí, yo al futuro y otros compañeros qué hice en el código. Porque cada vez voy a tener versión 1, versión 2, versión 3 dentro de mi computadora. Y vamos a ir poco a poco viendo diferentes comidas confirmaciones. En un momento determinado, yo puedo subir este código a un servidor. En este caso a la muerte que hizo. Y en el servidor, hay una historia que yo tengo en mi computadora. Pues sin dado caso, mi computadora muere. El servidor está para salvarnos la vida. Y si otro compañero u otra persona que haga el código, también dentro de su computadora tendrá la historia de cómo hemos modificado el código y qué hemos hecho en cada paso de nuestro desarrollo. Y sin dado caso, mi computadora o el servidor se muere, la computadora partida de él tiene toda la historia para poder empezar desde nuevo a trabajar con el código. Y si en algún momento los dos nos vamos de paseo y nunca nos vemos por un año, cuando nos reunamos de nuevo, Git nos va a ayudar a unir el código de manera más tranquila y ordenada para ver qué es lo que modificamos y cómo puede unirlo. Porque Git es una gran herramienta que esperamos que ustedes puedan aprender. Que hay muchos lugares para poder compartir código. Si queremos el más común, se encuentra Github o una red social donde podemos compartir. Vamos a ver esto en video más adelante. porque no tenemos los fundamentos para que sirva Git y cómo vamos a empezar a utilizarlo. En el próximo video veremos cómo instalar esta herramienta. Díganlo en los comentarios de abajo para que vamos a utilizar Git con qué software, con qué herramienta piden utilizarlo. Y recuerden ver el siguiente video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.